Bien, pues vamos a seguir echando leña al fuego y esta cuestión es verdaderamente grave, señoras y señores. El gobierno está buscando ideas para su plan de regeneración contra bulos y desinformación. Ergo, ergo, censura, ergo, mortaza. La idea del gobierno es presentar en otoño su plan de regeneración democrática, pero además de transponer una directiva comunitaria sobre medios de comunicación, poco más se sabe. Antes de irse de vacaciones, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el de Cultura, Ernest Urtsasun, se reunieron con todos los grupos parlamentarios, a excepción de Vox, para recoger ideas. Además, algunos de los socios que intentaron saber más sobre el plan, les sorprendió que el Ejecutivo se presentase a escuchar y no les detallase absolutamente nada. Tampoco Pedro Sánchez aportó claridad en una comparecencia ante el Congreso durante el mes de julio y en el que en principio iba a servir para esbozar las líneas maestras de este proyecto. Ahora les vamos a contar más y más grave todavía, pero buscamos la opinión y la reflexión del periodista. Bueno, pues, no sé, si quieres te dejo este toro porque yo no tengo unas ganas. Yo estoy como tú, estoy que me subo por las paredes. Bueno, recordemos que este acuerdo lo ha firmado PSOE y PP antes de ayer y que hace cuatro años firmaron un acuerdo medio a escondidas con TVE para que no se dijera la nacionalidad de los delincuentes, de los seres extranjeros, para no crear racismo. Es decir, se ocultaba parte de la información. Como muchos policías han dicho, están hasta las narices, cuando no se da la nacionalidad suele ser marroquí. Es lo que presuponen. En el caso del último crimen horror de este niño, pues no ha sido. Pero ¿por qué no utilizan el caso del animal que el tal Mohamed, que con un palo de azada mató por la espalda a muchos muchachos? O sea, ¿por qué utilizamos lo que queremos? Es un hecho que la inmigración ilegal comete muchos crímenes. Entonces, el tema de los bulos, el cómo caparlo, hombre, pues hablando de la información, dame cifras. Dame cifras, dame datos exactos de violencia de género, de crímenes, de robos, de delincuencia, dame todos los datos. Y no habrá que aflorar bulos. No, pues que los bulos los promueve el gobierno sus medios afines. Es decir, acordaos de aquel tatuaje, aquella agresión, aquel homosexual que le habían tatuado en el culo. El bulo del culo. Sí, el bulo del culo. Es decir, y estuvieron todos los medios, que no son los eudomedios, sino son los estupendísimos medios, dándole bola a aquello. Luego, el de las inyecciones, aquellas en las discotecas, se montó un follón. No había ni una sola inyección. Al final, la policía investigó y dijo, aquí no hay nadie, le ha pinchado a nadie. Entonces, eso lo promovieron desde el propio gabinete de comunicación del Partido Socialista, a través de sus medios amigos. Pero la cuestión es, han cogido el caso del desgraciado y tristísimo y terrible del chaval, este asesinado a puñaladas de 11 años. Vamos a analizar ahora mismo. Para convertirlo, como hacen siempre, en un pánico moral.